En la vía El Chorro, que actualmente se encuentra en buenas condiciones, días atrás se produjo un accidente de tránsito. Un vehículo se volcó en una curva dejando a una persona herida. El presidente de la comunidad dice que en los últimos días el problema de los baches se va solucionando, pero esto genera otro problema, la velocidad con que algunos conductores transitan poniendo en riesgo su vida y la de los transeúntes. En la esquina de la avenida Girón Cuenca y Ricardo Torres existen muchos perros. Estudiantes de colegio y personas que por allí transitan piden tomar en cuenta este problema que podría provocar heridos. En Cristal Alto, según videos enviados por un propietario de predios, en una carretera que conduce a la comunidad de Cristal a Huarongos, el jueves pasado se registró un deslave que obstaculiza la vía, la cual de por sí se mantiene en mal estado. Solamente vehículos doble transmisión pasan diariamente, pero ahora no es posible ni siquiera en Asémilas. En esta zona, los habitantes se dedican a la actividad ganadera y lechera. Este panorama se observa en el kilómetro 8 de la vía Girón-La Ramada, sector Santa Teresita, donde transeúntes y otras personas están nuevamente contaminando este sitio que está en proceso de recuperación luego de que por muchos años fue el botadero de basura que se producía en Girón. Piden a quien corresponda vigilar y a los vecinos ser responsables con el entorno. Desde el lunes 14 de febrero, asumió la dirección del Hospital de Girón, Aida León de Rodríguez Lara, la doctora María Sánchez, se nos ha indicado desde la Dirección Distrital de Salud. La vía Cuenca-Girón-Pasaje-Jurisdicción de Girón fue sometida a una reparación. Varios tramos denotan una mejor transitabilidad. Otros continúan en malas condiciones y puntos que estaban considerados críticos como en el sector de El Pongo, que fue reemplazado la calzada, nuevamente se observan trizaduras. Igual, en el sector de Santa Ana se nota que se está hundiendo y trizando. Nos envían esta fotografía, donde se aprecia que una de las casetas instaladas a lo largo de la vía estatal que cruza por Girón se convirtió en el refugio de ganado. ¿Ese era el proyecto de la Municipalidad y Prefectura de la Suay? Se pregunta el denunciante. En la caminera entre el Estadio de Liga Deportiva Cantonal de Girón y la Cancha Sintética Municipal, según fotos recibidas por este medio por un denunciante, algunos de quienes usan estos espacios lo convierten en basureros. Una mala costumbre de dejar los espacios desaseados manifiestan. Ante la mala costumbre de muchas personas de llenar los recipientes esquineros para colocar basura con desechos producidos en casa o negocios, algunos habitantes han empezado a quitar los recipientes. En varios casos ha dado resultado, pues los indisciplinados ya no colocan basura allí. Pero en el caso de la esquina de la calle Córdoba y Antonio Flor, la basura ahora queda en plena vereda. En el barrio Cachiloma urge el arreglo de la vía. Es intransitable, la calzada nos manifiesta. Si se hace en vehículo hay que sortear los baches y pozos de agua. Y si se camina, igual, con el agravante de ser bañado con lodo si algún conductor pasa rápido.